Agentes judiciales destacados en la oficina regional de Punta Arenas en un trabajo conjunto realizado con la Policía de Control Fiscal, logró la detención de un hombre de nacionalidad nicaragüense, 29 años de edad, quien figura como sospechoso el delito de infracción a la ley de psicotrópicos en la modalidad de transporte de droga. La detención se llevó a cabo el fin de semana en El Brujo, en Buenos Aires de Punta Arenas, mientras conducía un vehículo tipo camión, el cual al ser revisado se determinó que tenía en el cajón un doble forro en el que se transportaban 218 paquetes de aparente marihuana de aproximadamente un kilo de peso cada uno. Finalmente, el sospechoso, quien es vecino de Liberia, fue pasado con un informe al Ministerio Público para determinar su situación jurídica. Las investigaciones en torno al caso continúan para determinar tanto la procedencia de la droga como el destino de la misma.